¡Mami! ¿Qué, hija? Mamá, es que tengo hambre. Vale, mi amor, no te preocupes que ya hago la cena. ¡Qué bien! Pero mamá, ¿te podría pedir una cosa? Claro, mi amor, ¿qué pasa? Espera, ven aquí y así me hablas mejor. Es que, mami, quiero probar la comida de niña mayor. Ajá, ¿y entonces qué quieres que te haga? No sé, quiero carne, huevo, de esas cosas que comen los mayores. Muy bien, cielo, pero la comida te la voy a dar trociadita para que no te atragantes. Gracias, mami, eres la mejor. De nada, cielo. ¡Hola, mis dolls! ¿Qué tal? Y bueno, como habréis visto en el título del vídeo y en la introducción, hoy os voy a enseñar a cómo hacer estas tres comiditas para vuestras muñecas Baby Alive que son muy fáciles de hacer y que quedan muy realistas. La primera receta que vamos a hacer es la de carne picada con huevo. La segunda receta que vamos a hacer es la de ensalada con doble huevo frito. Y la última receta que vamos a hacer va a ser la de puré de patata con huevo frito. Pero primero vamos con los saludos. Y este vídeo ha dedicado a... Y bueno, para hacer estas comiditas, los materiales que vamos a necesitar son dos platos y dos cucharas para una sola receta. Es decir, que vamos a utilizar uno de los platos para hacer la mezcla y todo eso y preparar la comida y el otro plato para ya dárselo a tu muñeca. Colorantes alimentarios de la marca Vainé, en mi caso, que son líquidos y que no lleven azúcar. Y colorantes en gel, que en mi caso son de la marca Dr. Edgar, que son en gel y en este caso llevan azúcar. Y la razón por la cual utilizo estos dos colorantes es que, pues estos sí se los puede comer la Baby Alive y estos no, pero con estos es más fácil hacer el color marrón que vamos a necesitar después. Y entonces, pues estos se pueden poner en las comiditas que no se les puedan dar de verdad a la Baby Alive. Crema, que preferentemente tiene que ser body milk, harina de trigo, un poco de agua, esta vez yo la traigo en spray porque es más fácil de dosificar para estas recetas, y papel de cocina o del baño. Y ya que lo tenemos todo, vamos a empezar. Y bueno, antes de empezar esta receta tengo que dar dos avisitos y es que la idea de la carne picada, de cómo la voy a hacer ahora, como os voy a enseñar, aparte de que yo utilizo colorante y esta chica utilizaba lápiz acuarela, ha sido de una chica que se llama Stegestien, su canal, que lo voy a dejar aquí escrito para que lo veáis, y os voy a dejar el link a su vídeo donde enseña a hacerlo aquí en la descripción. Y así que bueno, que sepáis que la idea de la carne picada no ha sido mía, pero bueno, la estoy enseñando a hacer ya que pues pregunté en Instagram que si querían que enseñe a hacer estas recetas y pues me dijeron que sí y que querían aprender a hacer la carne picada y tal y como el canal de esta chica está en portugués, he decidido enseñar a hacerla, pero que sepáis que la idea no es mía. Y el segundo aviso que tengo que daros es que la idea del huevo frito es del canal de mis amigas Casi Laila que su canal se llama así, se llama Las Muñecas de Casi Laila y también os voy a dejar su vídeo aquí abajito en la descripción para que veáis como lo enseñan a hacer ellas y bueno, ellas sí que tienen el canal en español, son mexicanas y todo y bueno, les mando un beso muy fuerte y que sepáis que la idea del huevito es suya. Pero eso sí, la ensaladita y el puré de patata la verdad es que no he visto la receta en ningún vídeo así que eso sí que me los he inventado yo, aunque no se puede estar segura porque seguro que en YouTube alguien lo ha hecho antes que yo, pero bueno. El caso es que se me ha ocurrido a mí así, no es que haya visto un vídeo y que lo esté copiando porque así no les daría créditos como a estas dos chicas, bueno tres, pero son dos en un mismo canal, en fin. Y bueno, ahora sí que sí, ya me callo y tenemos aquí ya el bol y la cucharita porque vamos a empezar con la receta. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestro papel de cocina y bueno, lo que vamos a hacer va a ser recortarlo como en tiritas pequeñas así y hacerlo bolita y ir echando así varias tiritas a nuestro bol. Y cuando lo tengáis ya más o menos así, aunque quizás haya que añadir más luego, vamos a la segunda etapa. Y lo que vamos a hacer va a ser apartar como para un lado los papelitos y en el otro lado lo que vamos a hacer va a ser coger colorantes en este caso yo voy a coger los de Dr. Edgar porque vamos a hacer el color marrón asemejando carne aunque bueno, no me queda mucho de este así que no sé si coger el otro, pero bueno. Así. Vamos a echar, bueno con estos colorantes no se pueden ver las medidas exactas porque las gotas no son siempre iguales, pero bueno. Vamos a echar como una gota grande de rojo, así. Luego vamos a echar una gota mediana de amarillo, no sé si quedará porque la verdad es que está casi gastado, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver. ¡Ay! Así. Creo que me he manchado todo el dedo, pero no importa. Mirad el estado del bote, pero bueno. En fin. Y ahora una gotita pequeña del verde. Si tenéis los de Bainet tendréis que poner una gotita aún más pequeña del azul y más de esto, más del amarillo. A ver. Ahora con la cucharita vamos a remover los colorantes muy bien. Y el tono final debería ser algo así como marrón rojizo, así que creo que ya está bien. Sí, ya está bien. Y ahora vamos a echar un poquitito de agua para poder esto, disolver los colorantes entre todos los papelitos. A ver, así. Y para que se haga como un caldito que le dé color al papel y que al mojarlo como que se queden más pegaditos porque así ahora mismo como que no tienen textura de carne. Y ahora vamos a mojar los papelitos en el caldo. Ignorar los ruidos de la calle si los oís, pero bueno, es que... Y vais a ir apretándolos así porque algunos habrán cogido más caldito que otros, pero bueno. Y no os preocupéis si os quedan así y veis que falta colorante porque ahora vamos a añadir más. Y vamos a seguir echando agua y colorante y así hasta que nos quede un color como de carne. Y vamos a ir removiendo entre lo que le echemos. ¡Gracias! 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 Y cuando ya has repetido el proceso varias veces y ya crees que tienes una cantidad suficiente de carne viene lo siguiente. Si puedes conseguir un guante como este de goma te recomiendo que lo utilices porque en esta parte probablemente te vas a manchar la mano y no sale muy fácilmente. Pero aunque te manches no pasa nada porque de todas formas al final va a salir. Lo único que pues durante ese día probablemente vas a tener la mano un poco marrón. Pero bueno. Y lo que vamos a hacer con la mano va a ser hacer como bolitas con la carne que tenemos. A ver si me las apaño con una sola mano porque solo tengo un guante. Y vamos a ir haciendo bolitas así para que parezcan las bolitas de la carne picada. ¿Sabéis que viene como en bolitas y así? Y cuando hayáis terminado de hacer bolita toda vuestra carne falsa os quedará algo así. Ahora podemos servir la carne en el plato. Y el caldito que os quede que en mi caso no me ha quedado mucho así que he hecho más podéis echárselo por encima de la carne o si no os gusta pues podéis tirarlo. A mí en mi caso me gusta echarle el caldito así que se lo vamos a echar así como la salsita que queda después de freír la carne. Listo. Recordando que esta carne no se le puede dar de verdad a la Baby Alive ya que pues está hecha de papel y no es líquida y tal y se le quedaría atorada adentro a menos que tengas la Baby Alive Snacking Lily que se puede abrir la espaldita y se puede lavar muy bien por dentro y si la lavas bien por dentro se lo puedes dar. Y también recordando que esta carne es para jugar con las muñecas pero no se puede comer de verdad aunque no creo que pase mucho si pues es ingerida porque es papel que bueno no está tan bien pero creo que al menos no puede causar daño si es ingerida pero no os lo recomiendo para nada. Ahora tengo ya el bol listo porque vamos a hacer el huevito que va a acompañar la carne así que para ello vamos a utilizar un poquito de crema nada más un poquito porque aquí vamos a mezclar la yema solo así y ahora vamos a echar colorante vainé yo voy a utilizar estos dos colorantes amarillo y un poquito de rojo para asemejar pues ese color de la yema que es amarillento y a veces naranja y ahora vamos a mezclarlo todo muy bien con la cucharita cuando ya tengamos la yema lista la vamos a dejar a un lado y vamos a coger el platito donde vayamos a servir el huevito y vamos a echar crema así como un pegote grande que vamos a esparcir así con la cucharita para que se haga como la forma de un huevito y cuando esté lista la forma del huevito vamos a hacer así a reunir toda la yema y con la cucharita vamos a poner un círculo en medio del huevo así y si queréis podemos esparcir un poquito con mucho cuidado listo y así nos ha quedado el huevito y nuestro primer platito ya listo y ahora recordando que este huevito sí que se le puede dar a la Baby Alive a todas las Baby Alive bueno a las que beben no os lo recomiendo tanto porque pues su tubito es más pequeño pero bueno si no se lo podéis hacer un poco más líquido y darle mucha agua entre cucharitas de huevo y bueno a las Baby Alive sí que se les puede dar ya que está hecho de crema y si lo vais a dar os recomiendo que lo hagáis un poquito más aguado y que no echéis directamente la crema solo que echéis un poquito de agua y lo mezcléis con la crema que tampoco queda tan diferente bueno a menos que le echéis un montón de agua pero bueno en fin que sí se le puede dar y ahora esta otra receta lo primero que vamos a hacer va a ser muy parecido a la anterior receta de la carne y es que vamos a hacer así tiritas de papel y las vamos a echar en el bol pero la diferencia con la otra receta es que no vamos a hacer bolitas sino que vamos a hacer así tiras como un poquito alargadas para asemejar hojas de lechuga y ahora en vez de mezclar los colorantes para hacer el marrón simplemente vamos a echar el verde y vamos a echar así una gota abundante y al igual que en la otra receta vamos a echar agua para que se mezcle muy bien si veis que os está quedando el color de la lechuga muy oscuro vais a coger un trozo de papel más grande y vais a ir secando así que también ayuda a que se haga la forma de las hojas y cuando tengamos ya la cantidad de lechuga que nosotros queramos y del color que nosotros queramos vamos a servirla en este caso la voy a poner simplemente con la mano para que quede mejor y porque pues la lechuga tiene que quedar como más seca no como la carne así vamos a ir poniendo las hojitas de la forma más realista posible así queda la lechugita y a este platito le voy a añadir un doble huevo así que voy a hacer lo mismo que he hecho antes solo que echando dos yemas y así nos quedó la ensalada con doble huevito recordando recordando que la ensalada tampoco se puede dar a la baby alive salvo la snacking lily si la limpias bien por dentro después para este último platito vamos a utilizar los residuos de la yema del huevito del anterior plato porque vamos a hacer un puré de patata para ello vamos a echar crema en nuestro bol la cantidad de puré que queramos más o menos y vamos a removerlo muy bien con el colorante o en mi caso con el residuo de la yema del otro platito nos debería quedar algo así ahora si no se lo vas a dar de verdad a tu baby alive le vamos a añadir un poco de harina esto es para dar la textura como de patata y que queden como grumitos en el puré y habiendo removido muy bien ya está listo el puré de patata señor puré de patata no tenía usted otro momento yo que sé en cualquier otro momento para suicidarse en serio tenía que ser en medio del vídeo en fin lo haré otra vez y ahora que tenemos nuestro puré de patata de vuelta como si aquí no hubiera pasado nada vamos a ponerlo en el plato vamos a coger una cucharada y vamos a ponerlo en este lado y ya tenemos listo nuestro puré que se le puede dar a la baby alive si no le echamos harina y lo dejamos un poquito más aguado y ahora finalmente como en los otros platos le voy a echar un huevito también y así nos ha quedado el tercer platito de puré de patata con huevito por supuesto muchísimas gracias a las muñecas de casi Laila y este gestión por darme la idea de hacer este vídeo un besito para ellas gracias mami de nada hija toma la cucharita mmm que rico hola Lara que estás comiendo es comida de grande siéntate que hay para ti también mmm que rica para mi también hay claro y bueno yo ya os dejo con este fondo de las tres bebés comiendo y bueno como siempre recordad que os quiero con todo mi corazoncito y bueno hasta la próxima chao 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 Gracias.